En Navidad, la iluminación y la decoración de la casa es una de nuestras tareas favoritas. Sin embargo, es importante que sepas que hay precauciones que debemos tomar para evitar accidentes en el hogar. Veamos. Ingeniero Emilio, cuéntenos, ¿cuáles son las precauciones que debemos tomar en época navideña? Las precauciones que hay que tener en cuenta para evitar accidentes de origen eléctrico en nuestro hogar ahora en Navidad son La primera, no desconectar equipos energizados con las manos mojadas y los pies descalzos. La segunda, verificar que el cable esté en óptimas condiciones. Y la más importante de todas, las personas que tengan luces en el árbol y accesorios eléctricos que no sean de tecnología LED. Es recomendable que no dejen las luces encendidas por toda la noche y toda la madrugada para evitar que el cable se recaliente. Procura seguir nuestras recomendaciones. Hay tareas que deben dejarse en manos de expertos. En esta Navidad, una misma luz nos une. En esta Navidad, otra vez, la segunda, verificar que el cable esté en manos de expertos. La segunda, verificar que el cable esté en manos de expertos. En esta Navidad, otra vez, la única vez, la última, verificar que el cable esté en manos de expertos. Gracias por ver el video.